A pesar de todos los movimientos LGTB, las campañas de visibilización, incluso de la madurez social, hay muchos términos asociados a la identidad de género que desconocemos. Por ejemplo, ¿tú sabrías decir si tú eres cis? ¿Sí? ¿No? No te preocupes, porque aquí venimos a explicártelo y bien. Para hablar con propiedad vamos a analizar dos términos opuestos, cisgénero y transgénero. Cisgénero o cis son personas que su identidad de género corresponden con su fenotipo sexual. Es decir, si eres hombre, te identificas como hombre y tienes genitales masculinos. O si eres mujer, te identificas como tal y tienes genitales femeninos. Entonces, ¿qué son las personas trans? Una persona trans sería el concepto completamente contrario. Una persona que no se identifica con el género que le asignaron en el momento en el que nació. Por ejemplo, puedes tener órganos sexuales femeninos pero que tu género sea masculino. Bueno, y esto es un concepto nuevo, ¿no? Pues no. Este neologismo fue introducido hace más de 30 años por un psiquiatra y sexólogo alemán. Este. Es importante utilizarlo porque si no tenemos un término que sea el término contrario al concepto trans, la gente se va a seguir pensando que ser cis es simplemente lo normal. Pero hay que dejar claro que esto no tiene nada que ver con tu orientación sexual. Tú puedes ser cisgénero gay, cisgénero hetero, cisgénero bisexual, igual con la transexualidad. Transexual gay, transexual bisexual etc. Lo importante es no confundir orientación, sexo e identidad de género, cosas distintas. Por ejemplo, una persona trans podría ser una mujer con características físicas masculinas pero que eso no afecte en absoluto su orientación sexual. ¿Ves ahora la diferencia? Porque una cosa es el sexo, la diferencia biológica entre hombre y mujer. Otro es el género, la identidad construida socialmente. Y otra es la orientación sexual, es decir, tu capacidad de sentirte atraída hacia un género u otro. Tu identidad sexual y tu expresión de género no van ligados ni a una genitalidad ni a un informe psicológico. Tal y como recoge Crisalis, que es la asociación para familias con transexuales menores, tener realizada o no una cirugía de resignación genital no influye en absoluto en la identidad de género de las personas trans. Más claro, agua. Otro de los puntos de los que tenemos que hablar es de la transfobia. Piensa en todos los ámbitos de la vida donde la transfobia podría incidir sobre la vida de una persona transexual. Ya sea en el trabajo, en el colegio, en círculos sociales o incluso en el médico. Por eso, una de las medidas para la no discriminación de las personas trans es que no se considere ni sea catalogada como una patología. De hecho, en junio de 2018 la OMS lo retiró del capítulo de trastornos mentales y de comportamiento. Y se incluyó incongruencia de género en un nuevo capítulo relacionado con la salud sexual. Había dejado de ser una patología. A mí no me vale que cambies una acepción o que cambies una palabrita. Si no me quitas directamente del manual y si en este país no se hace una ley que nos dé una igualdad de oportunidades y los mismos derechos para todo el mundo, pues no me sirve de nada. Muchas palabras, muchas cosas, pero si no se hace nada, yo sigo igual. Debido a estas leyes se pudo cambiar el modelo sanitario en el que las personas trans eran tratadas en unidades específicas más relacionadas con la psiquiatría que con la atención primaria. Los problemas y las necesidades médicas de las personas trans son las mismas que las personas cis. Si fueras una mujer cis con un déficit hormonal, tu médico no te daría hormonas para poder regularlo. El proceso de hormonación para mí realmente fue ir al médico de cabecera a decirle que quería que me mandase a la unidad de identidad de género. El médico de cabecera que yo tenía no tenía ni idea de cómo hacerlo y me quería diagnosticar trastorno de identidad. Y yo, ¿eh? Entonces le dije que no, o sea, fui yo quien le estuvo diciendo todos los pasos que había que seguir. Si has llegado hasta aquí, a lo mejor sigues teniendo algunas dudas de cuál es la diferencia entre transexual, transgénero y travesti. Es una persona que no se identifica con el género que le asignaron al nacer. Es un concepto más antiguo que se utilizaba para dar a entender que esa persona quería cambiar su sexo. Hombres que son cisgénero y que utilizan ropa socialmente atribuida a la mujer. Pero recuerda lo que hemos dicho antes, una cirugía genital no define la identidad de una persona. Ahora que empezamos a entenderlo más, hablemos sobre la visibilización del colectivo trans. Las pelis, las series, el teatro, la literatura... ¿Crees que el cine y las series actuales se han sabido adaptar a la visibilización del colectivo trans? Ya va habiendo más presencia trans en cine y en series y tal. Sigue habiendo todavía hombres que se disfrazan de mujeres. Que eso, la verdad, es que nos cabría bastante a la comunidad trans, pero parece que nadie aprende. La verdad que este tema siempre ha sido bastante polémico, sobre todo el tema de si una persona cis debería interpretar a una persona trans. ¿Es respetuoso o estigmatiza? Ver a un hombre que se disfraza o una mujer que se disfraza de hombre haciendo papel de persona trans me enfada mucho porque se piensa que directamente es un disfraz. Efectivamente, estas prácticas pueden ser muy mediáticas, pero existen otras un poco más cotidianas que se podrían considerar discriminación según la teoría de género. El deathnaming realmente es llamar a una persona trans por el nombre que le pusieron al nacer. A mí me ha pasado y me pasa, de hecho, a diario. Cuando sale el médico a pasar consulta o lo que sea que dice tu nombre o gente que directamente tiene el hábito de antes de hacer tú la transición y que te llama por ese nombre. Pero bueno, es algo que hay que vivir y hay que pasar tristemente. Esto no acaba ahí. El deathnaming tiene un pariente muy cercano que es el misgendering. El misgendering es que te traten por el género equivocado. Es como si a mí me tratas en femenino. Es importante tener en cuenta que hacerle misgender a una persona trans puede hacerle muchísimo daño. Puede negar su identidad. Eso también da pie a que muchas personas trans decidan hormonarse, decidan dar este tipo de pasos. Si para ojos de la sociedad ya no eres físicamente de un género es mucho más fácil que no te hagan este tipo de... no te den este trato. Poco a poco las personas trans van ganando derechos y libertades. Y bueno, para ver el principio de esto, ¿qué tal si nos vamos a Stonewall Nueva York? Ahora mismo estamos delante del famosísimo Stonewall donde las personas LGTB y en particular los trans empezaron la lucha por sus derechos. Entre los años 50 y 60 era muy difícil encontrar sitios seguros para las personas LGTB. ¿Qué hacían los policías de esa época? Entraban a bares para comprobar si la vestimenta de las personas era correspondiente a su sexo. Se las personas LGTB que estaban dentro se enfrentaron a ellos y les dijeron hasta aquí. De hecho, las primeras personas que se enfrentaron a los policías fueron personas trans. Por ejemplo, la mujer Martha P. Johnson. Y a partir de ahí empezó una total y absoluta revolución. Gracias a las personas trans. Si estás viendo esto en la página web de place.es no te olvides de que tenemos muchísimo contenido como este. Y si estás en YouTube no te olvides de suscribirte y darle un buen like para aprender nuevos conceptos. Nos vemos a la siguiente. ¡Ciao!